hola aquí lo que me refiero es de nuevo vídeo y estamos aquí otro vídeo más de rato de wang de ratón curioso no de un test de ratón curioso así que bueno pues comenzamos con este test recordad que siempre posicionas un plagio pues básicamente su canal y su vídeo lo tenéis en la descripción y ahora vamos a hacer este test que trata de si eres feliz así que si su típica intro de ratón curioso y vamos a ver si somos felices en respondiendo a esas preguntas pues en teoría nos va a decir si somos felices ahora mismo o no te ha preguntado si realmente eres feliz a ver así que sé que no sé que no tienen mucho que ver con ese tema de los frikis y eso pero la verdad es que no sé cómo que me me ha llamado la atención digamos hacer esto realmente hoy no porque ha tenido colegio así como que tomar la broma haciendo se ríen de ti bien yo también me río de mí mismo mal nadie a ver depende de quién haga la broma a ver tampoco voy a contar contestar con sinceridad cc dos puntos pues realmente o sea yo sí sí me yo que sé si me critican niños rata o algo así para ver me molesta un poco espero que el futuro sea mucho mejor en como nacional a él espero que se mantenga un punto vale ahora vamos sacando puntuación antes bajas y estaban para disparar un juego y vas perdiendo lo sigue de forma de igual lo disfruto igual eso sí lo disfruto igual lo disfruto igual un punto cosa un punto en serio de ahora te hago agradable en sí supongo no sé un punto porque un punto o sea si sabéis tengo la obra donde vives no me gustaría estar en otro lado sí creo que es donde mejor podría estar si él sí creo que es donde mejor podría estar pero eso no va a llevar al mejor al revés no sí porque vaya al revés te va más dinero que mejor comerías tu vida no la verdad es que no sea más dinero sinceramente me daría igual o sea yo creo que tengo ahora ya estoy contento pero o sea no lo entiendo o sea en teoría pues solo me suma un punto te sientes querido y valorado sí supongo sí sí a un punto un punto un punto un punto o sea en comparación a los testes diferentes este o sea aquí se ve que cuanto más cuanto mejor menos puntos estancado indefenso ante las dificultades a veces a ver o sea a ver o sea tampoco vamos a exagerar a veces si dos puntos 10 que llegue a desfecho con lo que tiene actualmente en sí la verdad es que sí o sea a ver realmente ahora tampoco a ver tengo 14 años tampoco tengo mucho si os ha dado un punto 11 qué harías para ser más feliz de revelar algunos problemas pendientes seguir adelante con los proyectos y sueños realmente ahora mismo no nos quedan a ningún proyecto en mente ni nada o sea básicamente un punto vale 12 puntos tengo resultados 13 y 14 puntos muy feliz guau también un momento de felicidad vives tranquilo y contentos con lo que tienes y con tus sueños y disfrutando guau lol a vale 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 o sea que al revés no vale pues hemos cogido la mejor puntuación realmente a ver yo me yo leo hace que según a ver realmente sí que es verdad que hay mejores años que otros pero generalmente yo siempre estoy feliz sabéis o sea no no hay ningún año ni ningún día que digas vamos no estoy nada feliz sabéis o sea a ver poco feliz o sea a ver cuál es la última a ver poco feliz básicamente ese ha sido el vídeo de hoy yo yo ya digo que yo creo que soy un avance feliz generalmente o sea con mi canal con todos adelante feliz ahora mismo así que bueno pues básicamente ese ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado el test de hoy el canal de ratón cuyo está en la descripción y hasta la próxima